Bueno, pues, muchísimas gracias a Emilio de Fortuna y seguimos aquí con el calendario comunitario y las actividades que se van a estar llevando a cabo en estos días. Vamos a ver. Bueno, el Consulado Móvil Mexicano San Michael Catholic Church en el 408 de Hairsbridge Road en Huachula. Esto, pues, tenemos aquí información o para más información llamar al 1-877-639-4835. También el día 22 de julio, la Feria de Empleos de la Representante Estatal Janet Cruz en Higgins Hole en el 5225 North Times Avenue. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, no se lo pierda, información al 813-673-4673. Y todo el mes de julio y hasta agosto 21 estarán en el Campamento Infantil sobre Ciencia. Esto será en el 4801 East Fowler Avenue en Tampa. Para mayor información pueden llamar al 813-987-6000. En Orlando, el julio 18 al día 19, tenemos Convención de Artes Marciales. Esto es en el Renaissance Hotel en el 5445 Forbes Road Place en Orlando. Para información pueden llamar al 407-513-7226. Y el 25 de julio hay un festival de regreso al colegio en el Northwest Community Center a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el 3955 en WD Judge Drive en Orlando. El 31 de julio, películas en el parque con Spider-Man 2. Esto es en Lake Yola Park en el 512 de East Washington Street de 6 de la tarde a 8 de la noche. Así que ya lo saben y nada, envíenos su información a info.buenosdiaslatino.com Si tiene alguna actividad o evento que quiera que nosotros divulgamos, con muchísimo gusto lo hacemos aquí en el Calendario Comunitario Clarita.